de todos ustedes, por supuesto, a través de la página web de la Procuraduría. Se dirige a continuación el doctor Camilo Alberto Enciso Banegas, Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. Buenos días a todos. Señor Procurador, doctor Carlos Mesa, dice Contralor Soto, Paca, a la doctora Johanna y al doctor Villegas, un cordial saludo y a todos ustedes. Para mí es un motivo de orgullo muy grande poder estar acompañándolos hoy en este sexto año de medición del índice de gobierno abierto. Creo que es sin duda un experimento que a medida que ha venido avanzando el tiempo se ha consolidado como una fuente inmensamente valiosa de información y que nos está permitiendo avanzar en el proceso de construir política pública con base en información cierta, en información construida con, a través de un proceso, digamos, de amplia difusión en la cual hay participación de las distintas entidades que producen la información. Y yo creo que estamos llegando a un punto en el que, a pesar de las dificultades en el reporte de información que ya señalaba Paca y que el mismo doctor Mesa también mencionaba, sí nos está permitiendo llegar a unas conclusiones muy interesantes. Yo creo que con base en la información que estamos consolidando, el gran desafío es cómo impulsar las reformas de política pública y cómo podemos además empezar a entender mejor cuál es la relación de causalidad entre la fotografía que estamos mostrando hoy, entre los datos duros, las cifras que hemos logrado capturar con los acontecimientos, las causas que pueden estar generando esos problemas que se están evidenciando con el índice de gobierno abierto. Pero adicionalmente el problema siguiente es, una vez hayamos definido esa relación de causalidad, esas explicaciones, y una vez hayamos definido la política pública que queremos implementar en los territorios y a nivel nacional, cómo traducir eso en ejecuciones reales en los territorios. Y yo hoy simplemente quiero poner de presente la importancia de rescatar y de impulsar con nuevo vigor las comisiones regionales de moralización. El Estatuto Anticorrupción regula la Comisión Nacional de Moralización. Yo creo que con la comisión a lo largo de este año hemos venido haciendo un trabajo extraordinario. Hemos logrado reunirla ya en dos oportunidades. Hemos logrado presentarle unos datos, unas cifras, unas estadísticas que nos han permitido avanzar en la toma de decisiones de política pública. Pero hay un elemento que nos ha faltado que es lograr esa comunicación entre la Comisión Nacional de Moralización y las comisiones regionales de moralización que según el Estatuto Anticorrupción deben seguir los lineamientos de la primera. Las comisiones regionales a lo largo y ancho del país fueron instaladas realmente entre los años 2011 y 2012 pero durante los últimos meses en que he estado viajando a los departamentos y reuniéndome con las comisiones he logrado evidenciar que en algunos departamentos son verdaderamente frágiles. En algunos departamentos si se han reunido dos o tres veces a lo largo de los últimos cuatro años es mucho. Y hay algunos departamentos en los cuales ni siquiera se habían instalado, ni siquiera existían. En Chocó, por ejemplo, la Comisión Regional de Moralización de Chocó no existía. No se había instalado y por supuesto al no haberse instalado pues no había plan de acción, no había casos estratégicos que hubieran priorizado, no había nada. En el caso del Chocó ya la instalamos, ya adoptó su reglamento de funcionamiento, ya tiene un primer plan de acción. Pero eso que pasa en Chocó se repite en otros departamentos en este momento en los cuales están todavía en una primera fase de gestación. Y yo sí quiero ahí aprovechar la presencia de la Procuraduría y la Contraloría, asumo que la Defensoría también está acá, para que nos acompañen en ese proceso de reactivar las comisiones regionales de moralización. Ojalá que el Procurador directamente pudiera acompañarnos a algunos departamentos, activarlas, darles ánimo, que ellos sientan el acompañamiento nuestro, con la Contraloría lo mismo, con Colombia Compra. Es decir, que ellos sientan el acompañamiento del nivel central a ese proceso de construcción en el que ellos están avanzando. Esto me parece de la mayor trascendencia por varias razones. Una es que las comisiones regionales de moralización, según hemos podido ver, se han convertido en unos actores que verdaderamente sirven para generar unos canales de comunicación entre el Estado y la ciudadanía. En muchos lugares, por ejemplo en Cauca, estas comisiones están citando a los gobernadores, están citando a los alcaldes, están citando incluso a viceministros, para que vayan y expliquen qué es lo que están haciendo el Estado, qué es lo que están haciendo esas administraciones en el proceso de solucionar diferentes problemas. Las obras de acueducto y alcantarillado, los problemas de la minería ilegal, los problemas de la contratación en obras de infraestructura vial. Y sentimos que esas comisiones en esa medida están sirviendo como un puente de comunicación, pero también sentimos que las estamos subutilizando. Creemos que tienen un gran potencial y que deberíamos aprovecharlo con mucha más contundencia y energía. Lo otro es que en las comisiones regionales de moralización es fácil evidenciar los problemas institucionales que tienen cada una de las instancias que lo conforman. En algunos departamentos a los que hemos viajado hemos visto que incluso algunas de las IAS tienen unas instalaciones en las que realmente realizar un trabajo digno y decoroso es muy difícil. Hemos podido estar en algunos lugares en los cuales incluso los funcionarios tienen que cubrir con bolsas plásticas los computadores para que no les caigan las goteras del techo. Y exigir resultados en esas condiciones, por supuesto que es muy difícil. Pero eso que le ocurre a las IAS, por supuesto que también le ocurre a las entidades territoriales y le ocurre a las entidades de servicios públicos en los municipios, etc. Entonces, ese fortalecimiento de la capacidad institucional va a ser determinante. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que, insisto, hoy tenemos la fotografía, hoy tenemos la fotografía de Liga, por ejemplo. Tenemos la fotografía que desde la sociedad civil nos brinda transparencia por Colombia, pero no tenemos mucha claridad de cuál es la brecha y cuánto nos cuesta cerrar esa brecha entre el deber ser y el ser. Ahí tenemos que hacer esfuerzos inmensos para poder medir esa distancia y poder ponerla en números y además eso materializarlo en los planes de acción y de mejora de esas entidades en el nivel territorial. El trabajo de las comisiones regionales además se relaciona mucho con el problema de la contratación pública. Sin lugar a dudas, las Contralorías Territoriales y la Procuraduría hacen un trabajo muy importante desde el punto de vista de la función preventiva, desde el control, desde la vigilancia del gasto público, la Fiscalía desde su propia óptica, ya desde el punto de vista de la persecución penal, y la verdad es que lo que hemos visto en los planes de acción de las comisiones regionales de moralización es que terminan incluyendo el trabajo de, por ejemplo, implementación a la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública, la publicación en el SECOP de los procesos de contratación, pero no es claro exactamente cómo puede trabajar en equipo la comisión de moralización para promover esa agenda de trabajo. Yo creo que ahí hay un desafío adicional. Finalmente me quiero referir a un gran problema que ha sido mencionado en la discusión de hoy, que es el de la contratación con entidades sin ánimo de lucro. Esto ya se lo presentamos, como lo explicaba el doctor Mesa, a la Comisión Nacional de Moralización el pasado 6 de julio. Le presentábamos una información preliminar que nos había sido reportada directamente por los departamentos, en donde podemos evidenciar que hay departamentos del país que contratan una gran parte de su presupuesto de inversión a través de contratación directa. Hay algunos departamentos que incluso contratan más del 60% de su presupuesto de inversión por ese mecanismo y eso definitivamente lo que está mostrando es que hay una gran tronera en el régimen de contratación pública que está siendo aprovechado para facilitar esa contratación directa, la cual no necesariamente es ilegal, pero que de alguna manera sí está dejando y claro que el principio general del libre concurrencia de oferentes y de licitaciones abiertas y de participación pública en estos procesos de contratación no se está cumpliendo. Esa información que produjo el Observatorio de Transparencia, siento que se complementa muy bien con la información adicional que presentó la Procuraduría el día de hoy llegando a un mucho mayor nivel de detalle.